Marzol, José María Mujar y Música, Maestro, ¡vamos! ¡Vamos, chicos! Excelente Señoras y señores, Capitán Yandel Ciencio Soy yo El que no para de llamarte ¡Bueno! Porque no he podido olvidarte Desde aquel día en que te vi Y hay algo en ti que me arrebata, mata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey, DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Baile conmigo, solo conmigo Hey, DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca ¡Bueno! ¡Bueno! Y si nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo ¡Bueno! ¡Hot! Que ella se deja sentir dentro del club Hey, DJ, repítame la canción Impresionante Todos la quieren pero es conmigo Que se queda bailando Hasta que salga el sol Hey, DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Baile conmigo, solo conmigo ¡Excelente! Hey, DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Baile conmigo, solo conmigo ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Señores! ¡Vamos! ¡Páin claro! ¡No hay lío para regresar! ¡José María! ¡Bueno!